Uno de los grandes nombres que no necesita de apellido para andar por el mundo y ha dado muchas veces la vuelta al mundo. Antonio, buenas noches. Bienvenido. Antonio es el hombre que... que cada año dice por lo menos un par de veces o tres este año me retiro y ya no hago nada más. ¿Cuándo se va a retirar Antonio si es que quiere retirarse? Bueno, todavía no me retiro porque tengo que hacer muchas cosas. Ahora mismo estoy preparando, estoy embebido en una serie de libros de poetas españoles estupendo para hacer unos especiales para televisión española para febrero, marzo, por ahí. Sobre unos poetas maravillosos, voy a hacer valés sobre Miguel Hernández, Lorca, León Felipe y los hermanos Machado. Antonio, ¿un artista sabe algo de edades o no tiene nada que ver la edad de una persona con ese alma de artista? No, a mí no me preocupa la edad, absolutamente. ¿Cómo está Antonio de fuerza? Pues muy bien, igual que hace 20 años, podríamos decir, claro. ¿Dónde estaba Antonio hace 20 años? Pues estaba aquí en España. ¿Cuántas veces ha dado la vuelta al mundo Antonio? Varias veces. En el año 53 creé mi propio ballet inaugurando el Teatro Generalife de Granada y fíjate, 53, 63, 73, hace más de 23 años que creé el ballet español aquí en Granada inaugurando el Teatro Generalife. Muchas gracias por estar con nosotros, Antonio. Muchas gracias. Que veamos pronto esos especiales. Gracias. Un aplauso. Además, quiero decir que esto que voy a hacer, el año que viene, esto que voy a hacer al principio, vamos, que estoy preparando, que va a ser muy importante que estos programas valés sobre los poetas, que es una cosa que me estoy concentrando bien y me voy a mi retiro de Marbella este invierno para pensarlo bien. Y va a ser dirigido por ese gran director que ha hecho palmarés, Martín Maqueda, que yo creo que es estupendo, que le felicito por los palmarés que fueron estupendos. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Junto a Antonio está alguien, y me van a permitir que, aunque sea noticia nuestra, nos convirtamos, aunque sea nada más por 15 segundos, en protagonistas de algo. Junto a él está uno de los grandes productores de la televisión americana, que va a llevar este programa por más de 40 canales de la televisión americana, Francisco Cordero. Muchas gracias por llevar la presencia de España por el mundo. Muchas gracias. Bien acompañados que están ambos, porque en esa misma mesa está Blanca Estrada, que es la... iba a decir la autora. Es la mujer con los ojos más bonitos de casi medio mundo. Blanca Estrada. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Blanca Estrada, la que hemos visto hace poquitas fechas, paseando por Roma. No vamos a decir con quién ni de qué manera. Simplemente haciendo en Roma una película. ¿Qué ha estado haciendo en Italia, Blanca Estrada? He estado haciendo una película en Italia. ¿Qué película? Se llama Taxista para señoras, y es mi primera película en Italia. Creo que es un paso importante para mí. ¿Y cómo va aquí, Blanca Estrada? Uy, aquí estupendamente. Vamos, no sé, el público lo puede decir. Hombre, el clima se ve que le sienta bien a Blanca Estrada. Si no, ustedes no pueden juzgar. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo esta fiesta de esta noche. Nada, gracias a vosotros.